Voy a contarte una historia en la noche de todos los santos. Es de miedo, pero a lo mejor no te parece para tanto. Apaga las luces y escucha mi canto. Y si tienes frío, cúbrete con un manto. Todos corren con prisa y tiento. El sol ya se está desvaneciendo. Beatriz no entiende el recogimiento y a su primo hace conocer este sentimiento. Alonso hace una mueca y responde. Mira prima, has estado perdida en el norte. La corte francesa queda lejos de este monte. Recoge tus cosas y corre. Cuando la comitiva del monte estaba lejos, Alonso empieza a hablarle y fruñe el entecejo. Este monte está maldito. Lo mira de reojo. Esta noche las ánimas lo tomarán a su antojo. Hace muchos años en esta tierra soriana, Los templarios y los nobles se mataron por nada. Desde entonces, si en la capilla la campana suena, En todos los santos se levantan las almas en pena. A Beatriz le parece divertido, Que por temor al monte su primo se ha ido, Por temor a espíritu sin sentido. Y así llega a casa, Como se había establecido. Alonso se declara, Después de la cena. Y le regala su joyel, Dándole pena. La maquiavélica, Acepta este presente, Y él le pide algo que a ella recuerde. Pero Beatriz, Con la idea que se le viene a la mente, Sonríe, Y hace que su mal asciende. ¿Te acuerdas de mi bandana azul, En la cacería? Pues en el monte de las ánimas, Está perdida. Me gustaría regalártela, Pero ya no es de día. Y a ti, Te da miedo la fantasmosa caballería. Alonso se queda blanco como la muerte, Su terror por el monte, Se hace patente. Pero la duda de sombría, Su prima ha puesto enfrente, Y en busca de la bandana, Sale rápidamente. La hermosa dormita en su cama, Esperando al hombre que la ama. Al no velo llegar, Cree que la tarea ha abandonado, Y disgustada, Se tumba del otro lado. Pero... Noche de lobos oscura, Una sombra abre la ferradura. Paso a paso, Paso a paso, Y sin travesuras, Abre las habitaciones, Una a una. Beatriz tiene miedo, Pero su mente, Es el único consuelo. Será el viento, El que recorre el suelo. Todo se verá mejor, En el día venidero. Las campanas suenan como plañideras, Alonso ha muerto, Por culpa de la veinteñera. Zarvanlo de los lobos, No ha habido manera, Y van a contárselo a su prima, Que lo espera. Grito desgarrador, Inunda la casa. Los criados corren, A ver qué pasa. Abren la puerta, Y allí está la bandana, Hecha guiones, Encima de la ventana. Y en la cama, Beatriz, Con la cara desencajada. La muerte, Se la llevó esa mañana. Si la noche en el monte de las ánimas pasas, Y Caronte no te lleva en su barcaza, Verás el alma de Beatriz, Siendo por nobles torturada, Y por templarios esqueléticos, De tez blanqueada.